Esa es la nena, esa es la nena mía, con la que hago mi javería mía, pero que bien te ve en la pista, luce como nena de revista, y tiene un caminar que no hay gata que la resista. Hey, hey, mami que bonita te ve, hey, puede ser que me apeguiste a veces, pero tenés mente que este corazón con la nena es un delincuente. Hey, hey, mami que bonita te ve, hey, puede ser que me apeguiste a veces, pero tenés mente que este corazón con la nena, es un delincuente, este corazón con la nena es un delincuente, mami ya estoy loco y si te pillo de frente, te voy a dejar la huella permanente, tenés cuidado que no te lleve la corriente. Detente, mami ya llegó tu agente, toma un boletito por portarte buena gente, estripeando estoy loco por darte caliente, y después tú me dices mami tal como te sientes, uy, oye beba porque estas tan así gala. Hey, hey, mami que bonita te ve, hey, puede ser que me apeguiste a veces, pero tenés mente que este corazón con la nena es un delincuente. Hey, hey, mami que bonita te ve, hey, puede ser que me apeguiste a veces, pero tenés mente que este corazón con la nena es un delincuente. Hey, diablo mami que linda te ve, hey, mala mía pero dame la vuelta otra vez, hey, ese bomper que grande se ve, fuera de los normales son y entrevistas se ve, yo quisiera acariciarte y quitarte todo el estrés, mami si te deja yo te miraré al revés, un, dos, tres, vamos a mi cuarto otra vez, esto no ha terminado, mami está que tú te crees. Y tú las matas a todas, no se comparan contigo, y tú las matas a todas, se quedan atrás, atrás, ninguna puede contigo. Que salgan de la mía, por la que hago mi javería, mía, pero que bien te veis en la pista, luce como nena de revista, y tiene un caminar que no hay gata que la resista. Hey, hey, mami que bonita te ve, hey, puede ser que me apeguiste a veces, pero tenés mente que este corazón con la nena es un delincuente. Hey, 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 mami que bonita te ve, hey, puede ser que me apeguiste a veces, pero tenés mente que este corazón con la nena es un delincuente. Oye, beba, no es que yo la tenga acogida contigo, es que mi corazón no se enamora de nadie, y pa' decirte más, andamos con Rock Family, M. Santiago, Lelo, el androide musical, Jazzy, los Head Men, Nenus, y por supuesto, el nene tuyo, tú sabes quién, J. Quiles. Gracias. 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 Gracias.